Nosotros hemos encontrado información, cartas, telegramas, recetas, libros, que nos dan pistas sobre el tiempo que estuvo Frida en París. Y toda esa información estuvo en unos baños cerrados por más de 50 años aquí en la Casa Azul. Es una historia famosa ya. Porque Diego, que se había peleado con comunistas, trotskistas, stalinistas, con los políticos, con todo el mundo, pidió que se quedara en un baño cerrado por 15 años. Lola Almedo, que era su mecena, su amiga, dijo que ella respetaría la voluntad del maestro. Ella estuvo a cargo de este museo y no los abrió mientras ella vivió. Además es que no quería nada, Frida Kahlo. Y bueno, los abrimos, los dimos a conocer al público en 2007. Y una de las cosas más divertidas que encontramos ahí, que a todo el mundo le ha divertido muchísimo, es la carta que hace Frida Kahlo a Diego Rivera sobre su estancia en la Casa de Bretón, donde le dicen, mira, es que los Bretón son tan sucios que se suben las cucarachas en las paredes y nunca se bañan. Estos franceses huelen feo y todos son una bola de intelectualoides y ya me tienen cansada. Entonces esa es una carta muy divertida. Pero también se entiende esa carta porque cuando Bretón con su esposa estuvieron en México, fueron recibidos, pues, como reciben los mexicanos así muy cordialmente, que te abren su casa. Y bueno, la casa de Frida es muy linda, ¿no? Estaba aquí Trotsky también. Y les abrieron las puertas con toda cordialidad, los invitaron a viajar. Hace poco estuvimos en un pueblo, en la Sierra de Puebla, que es un estado, y ahí hacen bordados y en una casa muy humilde encontramos una foto que está Trotsky, Bretón, Frida y Diego. Habían ido a comprar ahí seguramente Frida, pues, sus atuendos, ¿no? Y después hay registro de que Bretón fue a los pueblos de... con Frida, desde luego, y Trotsky. Llegó a los pueblos del Bajío y a Guadalajara, Jalisco, sobre todo Jalisco, y iban adquiriendo exvotos, que los exvotos le interesaba mucho a Bretón y se llevó varios para su colección, ¿no? Frida tiene una colección de exvotos de más de 450 exvotos, de una calidad fantástica. Y entonces llevaban a Bretón para irle enseñando todo. Y aquí Bretón, junto con Trotsky, hacen este manifiesto tan importante, hablando de la independencia del arte frente a la política, ¿no? Y Bretón también da una conferencia, es una idea muy importante en la UNAM. Y antes de irse invitan a Frida a exponer. Y Frida se la cree, lleva sus cuadritos, los envía a París, se va a París a exponer. Y llega a París y se encuentra con que le dan largas, porque la galería donde Bretón le ha propuesto, que es la galería Pierre Coll, le parece que la obra de Frida es muy agresiva, demasiado fuerte, que no va a gustar. Y se queda sin exposición. Pero ahí hace buenos amigos, Ipstangui, por ejemplo, que en esa época le dedica un cuadro hermoso, y que dice para Frida Kahlo, y el cuadro está aquí. Y también tenemos los datos de que, y sobre todo la referencia de la amistad con Duchamp. Hay aquí una reproducción de la época, no es un cuadro original, pero es una buena reproducción, que no sabemos si se la da Duchamp a Frida, o Frida la adquiere, pero está aquí. Pero sí hay el dato de que se quedó algunos días en el departamento de la novia de, de la pareja de Duchamp. Marie Reno, Marie Reno se pronuncia. ¿Reino usted? Reino, sí. Ella siempre había sido muy interesada en las vanguardias francesas, seguramente transmitido por la influencia de Diego Rivera, ¿no? Y pues hace recorridos por galerías y hace, ella hace una, como ya le había dicho Breton, que ella era subrealista, hace una colección de libros que adquiere en París y que están en su recámara. Hay que, yo creo que, ella dice, yo no soy subrealista, pero empieza a tener la inquietud de que la gente le dice que es subrealista. Es una colección de casi 30 libros fantásticos de surrealismo, que están aquí y que los tenía, y están colocados como ella los tenía, en una parte muy importante, en un lugar principal del librero de su recámara. Entonces, tenía muchísima inquietud por saber qué era, y esta colección la hace en Francia. También, nunca se dice en la historia seguramente, pero tenemos piezas pequeñas, como una pequeña letrina o una novia, que son piezas que se adquieren en México, por ejemplo, en La Lagunilla, y en París, en el Mercado de las Pulgas. Entonces, se ve que ella, que además era una mujer que le gustaba lo pequeño, los detalles, los juguetes. Yo, de verdad, no se puede asegurar nada, pero todo indica que estuvo en el Mercado de las Pulgas y adquirió varios objetos que después formaron parte de su obra. Por ejemplo, esta pequeña letrina, ella la dibuja, y además seguramente con la influencia de Duchamp. Hay una novia también, una muñeca que está vestida de novia, y Frida tiene un cuadro muy lindo que se llama La Novia Abierta, y lo adquiere en París. Es decir, aunque hayan sido casi dos meses y medio, poco tiempo, lo que estuvo Frida allá, hay una influencia en su obra de su presencia en París.